Ay, 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 lleva cordero, pelotitos, limón y pescado. Ah, mira, el Dix está muy completito, muy bien. Pues esta ya es nuestra primer comida. Comida aquí en el Hard Rock, en food. Este es un restaurante tipo buce, ya pasas y te sirves ahí de todo, comida internacional. Nosotros lo que pedimos, bueno, bien pedimos, unos camarones con verduras, tienen aquí las verduras y ya me las hicieron en la parrilla, están súper ricos. Unos calamares, guacamole, una ensalada de camarón, que nunca la había probado así, es como el camarón machacado. Y una pasta. Mau pidió un taco de camarón con guacamole, un pescado al algo, unos calamares y un poquito de pasta. Les voy a enseñar este Mau. Vamos a ver el bufete. A ver, pasa lista. Ay, 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 lleva cordero, pelotitos, limón y pescado. Ah, mira, el Dix está muy completito. Muy balanceado. Muy balanceado. Muy balanceado. Paz, pizza de peperoni, cerdo siciliano, calamar empanizado, pollo cassiatore, verduras al vapor, pasta alfredo, risotto. De este lado tenemos, de tabel, ensalada capriz, un poquito de fruta, guacamole, un poquito de gallo. Esa es la salsa que tenía Maris. Ensalada de camarones, perdón, ensalada. Ensalada de césar. Y, de este lado hay una parrilla. Donde te hacen camarones, esta es el roast beef, otra es el carne, paella. Acá son más ensaladas. Todo esto es barra de ensalada. Pan. Esto es pescado. Aquí tenemos más pescado. Pocitas de vegetales. Esto es puro de papa. Ensalada bolognese. Tarta primavera y pechuga de pollo de calesano. Esta es la barra de postres. Este es el buffet del market. A ver, de este lado nos faltó algo. Aquí más de la parrilla. Y de este lado tenemos, tenemos pan. Y tenemos carnes frías. Quesos y carnes frías. Y más pan. Agua de horchata. Jugo de garanja. Vamos a tomar un poquito de agua de horchata. Una vez. Aprovechando el viaje. Y esta es nuestra primer comida. Adiós. Ahí está haciendo algo que... Pueritos. Pueritos, sí. Pueritos. Más camarones. Más camarones. Más camarones. Brócolis. Más camarones. Más camarones. Entonces, blank me vamos a 그랬ar. Menos. Más camarones. Laėjua. Más camarones. Más camarones. Chao. Gracias.